Hola, en este video te enseño a bordar una flor de nochebuena Para empezar a bordar usaremos hilo cristal liso en color morado con una aguja del número 5 También puedes usar número 3, número 14 o 16 Entramos de arriba hacia abajo y regresamos nuevamente hacia arriba Enhebramos la otra punta y ahora ya estamos listas para empezar En la parte del medio empezamos colocando una línea en vertical en nuestro pétalo Esta puntada también la puedes usar en hojas o en otros diseños Dejamos en la parte superior un espacio que puede ser de medio centímetro O si tu flor es más grande puedes dejar máximo un centímetro Vamos a ir poniendo de esta manera nuestras líneas Para que pongamos un abanico Este abanico lo vamos a poner en todo el pétalo Solo te comento que con la base del color oscuro voy a rellenar un pétalo Si uno no es decir de esta flor que tiene 8 solo 4 irán con base morada Y bueno pues avanza un poco y regreso Ahora con color lila voy a poner las líneas entre los espacios que quedaron del abanico morado Abajo recuerda todas van juntas porque vamos a poner un segundo abanico Pero recuerden la parte de arriba estas irán exactamente a la mitad de esta manera Y eso lo vamos a hacer a todos los pétalos que rellenemos con el color morado Ponerles encima la base de color lila este abanico A los que no trabajemos con base morada les vamos a poner primero la base lila Y luego encima va a ir el morado Es decir haremos un intercambio de color Ahí está así queda Ahora vamos a este que está vacío y vamos a aprovechar este hilo lila Para usarlo Recuerda va uno sí y uno no Y pues aquí ya he acabado Checa que estoy alternando los colores Cuatro van con base morada y encima lila Cuatro con base lila y encima el morado Ahora con blanco en doble hebra vamos a trabajar Para esto una sola hebra pasamos por abajo de una línea Ahora buscamos la otra hebra y ya la colocamos Así va a quedar sujeto Y bueno vamos a empezar aquí Recuerda que no está fija la tela Vamos a empezar levantando las líneas de la primer base En este caso este pétalo que escogí la primer base es color lila Recuerda que hay uno van uno y uno Uno con base primera morada otra con base color lila Y vamos a llegar a este lado Pasamos ahora solo encima de la última línea y vamos de regreso Levantando en esta vuelta Las de color morado Como quien dice estamos haciendo un petatillo Vamos levantando las de color morado De esta manera Ahora vamos de regreso Solo bordeamos por encima de la última línea Y ahora estoy levantando las de color lila Recuerda que esta puntada es muy conocida Pero aquí lo que la va a hacer diferente Es el juego de tres colores que estamos haciendo Tú puedes usar los colores de tu preferencia Pero si te recomiendo que el último color En este caso este Sea un color de más claro que los otros dos En este caso yo estoy usando blanco Aquí ya la última línea no la agarro Ya solo desde la penúltima me regreso Así Aquí voy agarrando las de color lila Y ahorita que llegué aquí a la orilla También la última línea ya no la agarro Ya solo esta La chequen Y nos vamos a regresar Así nos va a ir quedando Este paso Y con este mismo hilo Se los vamos a hacer a todos los pétalos Sin excepción Que hayamos intercalado los colores En las primeras dos bases Checa que en la orilla También ya dejé libre otra línea más Como no es muy grande mi flor Entonces cada vuelta Voy liberando una línea Ya si tu flor es muy grande Quizás tengas que dar dos vueltas O tres exactamente igual Pero aquí no es necesario Pero aquí no es necesario porque está pequeña Entonces en cada vuelta descartamos una línea Y así vamos a continuar Esta es la segunda flor de Nochebuena de este año Si quieres ver la primera Con gusto te comparto el link Para que lo veas Checa ese efecto que se da en la parte baja Pareciera que es puntada larga y corta Pero no lo es Sencillamente es como estamos trabajando este petatillo Que va a tener un efecto muy muy bonito Así va quedando Y bueno ya aquí ya estamos en lo último Que es lo que hacemos La última línea Checa paso por abajo Pero en vez de fijar aquí arriba Voy a pasar por abajo de este hilo Para que agarre yo un nuevo pétalo Y pueda yo usar mi hilo Y no esté desperdiciando mucho Pasamos por abajo Fijamos aquí en la base Y ahora nos vamos con este hilo A trabajar el siguiente pétalo Y pues bien amigas Así ha quedado todos los pétalos Trabajados Ahora vamos a trabajar En el área central Con una puntada sencilla Vamos a trabajar con hilo amarillo En el video anterior Ya no tuve la oportunidad De mostrárselos Pero aquí les muestro Como lo vamos a hacer Por si no sabes hacer puntada de ojal O de festón Vamos a hacerla aquí Desde el centro Vamos a ir picando Siempre en ese punto en medio Y saliendo en contorno En medio del hilo Picamos en el centro Salimos en el contorno En medio del hilo Desde el centro Salimos en contorno En medio del hilo Y bueno Así vamos a trabajar Hasta dar toda la vuelta Si aquí de repente Si aquí de repente No corren parejos Bueno Los sacas un poquito Y vuelves a jalar Es lo que acabo de hacer Entonces vamos a trabajar De esta manera Todos los Las partes del medio De lo que vienen siendo Los pistilos Solo puntada De ojal Es lo que vamos a ir Haciendo Vamos apretando bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una vez hecho el centro Vamos al contorno Checa como lo voy a hacer Va a ser un contorno Muy sencillo En doble hebra Estoy trabajando Pongo una línea De donde empieza Un lado Un contorno Del pétalo Hasta la punta Y ya Ahora Bueno Lo que voy a hacer Es salir Medio centímetro Antes Y voy a ir sujetando Esa línea Que puse La vamos sujetando Entonces Cada medio centímetro Vamos saliendo Y vamos sujetando Esta línea Así voy a trabajar Todo el contorno De mi flor Tú puedes usar La puntada Que más te guste Cadena Punto atrás Punto tallo El que más te agrade Yo te dejo Esta opción Y espero te sea útil Entonces Así continúo Haciendo El contorno De toda mi flor Y ya regreso Para que vean El resultado final Así que Vamos a terminar De hacerla Y bueno Amigas Así queda Mi noche buena Espero Les guste La puntada Está Muy sencilla De hacer Pero chequen Al intercalar Los colores Se da un efecto Impresionante En el centro Espero Les sea útil Y por favor Apóyenme Compartiendo En sus redes Sociales Suscríbanse Al canal Dejen su comentario Y un me gusta Y comenten De qué colores Les gustaría ver Las próximas Nochebuenas La próxima Que voy a hacer Es en un color Claro Entonces Espero leer Sus comentarios Nos vemos En el próximo Video Chau Gracias por ver el video.